Solo un café y un cigarrillo me acompaña Y un pobre gato que de tristeza ni araña Tú te marchaste llevándote la alegría Amada infiel este gato de verdad que te quería Amada infiel dejaste solito a Miguel Voy de la cama al sofá, del balcón a la nevera Con la sabana pegá, con el gato y mi problema Amada infiel dejaste solito a Miguel Y ese gato no hace caso y ya no quiere comer Si le sirvo la comida me la vira en los pies Amada infiel dejaste solito a Miguel Si tú no regresas pronto Meto el gato en la nevera La temperatura en high y el problema se congela Amada infiel dejaste solito a Miguel Solo un café y un cigarrillo me acompaña Amada infiel estoy perdiendo la calma Te di mi amor, te di mi amor, te di mi paz y mi alegría Y me dejaste una mañana fría Y a este gato que te extraña Dejaste solo a Miguel Y ese gato majadero no me sale de encima Con los pelos en crepo, cuidado lo que tú le hacías Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Te diste al gato felicidad Y a mí nunca me diste na' Estoy destrozado Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Cuando llegó me pareció ver a un lindo gatito Y no sabía que ese gato me iba a quitar tu cariño Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Los tres dormíamos en la cama Tú abrazas con el gato y yo con el cerebro dañao Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Óyeme Bobby Dejale al trombonero que con ese gato yo no me llevo Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Dades Return Te diste al gato y ya te llevo Miau, 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 miau Y el gato está todo en crepao, creyó ganar y está soleao. Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau. Vete, llévate ese gato allá y coge el perro que detrás se va. Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau. Y al ver tan triste ese gato, hasta las pulgas que tenía se han marchao. Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau. Sabe. Sabe.